hola amigos photoshopperos galácticos soy nicolás hoy les voy a mostrar cómo funcionan las máscaras de capas y todas las máscaras que existen si es que no me olvido alguna claro son un montón bueno para este vídeo vamos a hacer un montaje también así que primero te voy a mostrar cómo funciona acá vamos a hacer este montaje primero te muestro cómo funcionan las máscaras y que creo que la herramienta más importante que tiene photoshop si no sabes usar máscaras photoshop no tiene ningún sentido realmente y esto es en base a un suscriptor mira que te quiero mostrar acá eragons4 que me dijo cómo hiciste la cabeza invertida de la cabecera de tu canal está muy buena bueno eragons me dio esta idea gracias amigo es un suscriptor de la casa y acá lo que hicimos fue esta esta cabeza invertida que realmente se hace con las máscaras por eso la intención de este vídeo es enseñarte todo sobre las máscaras así que hacete el mate el café lo que vos quieras el té y vamos a ver todo sobre este tema y después te invito a ver cómo hago este montaje que lo vas a poder hacer vos también bueno acá tengo la foto de un súper modelo super star que es muy difícil conseguir esta imagen mentira amigos soy yo este para que no sabía soy yo y no te voy a pasar esta imagen para que lo hagas porque te va a reventar de belleza de píxeles tu computadora y no quiero tener problemas nada mentira vos puedes sacarte la foto de en perfil y haces esto para tus redes sociales si quieres y nada vas a quedar mucho más original bueno primero lo primero vamos manos a la obra acá a la derecha tenemos el panel de capas si no sabes cómo abrirlo venís acá ventana y vas acá a capas si no con la tecla f7 sale también y yo lo que voy a hacer en primer lugar es hacer que la miniatura sea más grande así que voy a opciones de panel le digo que sea acá lo más grande que hay y siempre esto está puesto acá en photoshop por defecto yo le digo acá que me muestre el límite de la capa para que lo que haga se vea siempre es lo que pasa en la más que en la miniatura se ve bien en grande acá sí bueno eso fíjate vos cómo te resulta mejor bueno este tema va a ser un poco largo así que espero espero hacer una una división ahí en la descripción del vídeo de los capítulos y bueno acá tenemos la miniatura bien bueno voy a agrandar un poco esto para que se vea bien en grande y vamos a hacer lo siguiente lo que tenemos nosotros son las máscaras de capas las máscaras de capas es el mismo concepto que la máscara de batman por ejemplo hay una parte que revela parte de la imagen original y parte que la tapa cómo activamos las máscaras de capa acá abajo el tercer icono está es como esta bandera bandera japonesa más o menos tocamos ahí un clic y se activa una en cuadradito blanco ese cuadrado blanco quiere decir que está la máscara puesta blanco quiere decir que deja pasar la imagen negro quiere decir que es ella ahora vamos a elegir el pincel acá está el pincel un pincel más o menos grande dureza al 100% y color negro fíjate esto esto es importante estos son los colores por defecto si tocas estos cuadraditos que están acá te pone blanco y negro por defecto el de arriba es el color de frente el de atrás es color de fondo también puedes activarlo con la tecla de del teclado se ponen blanco y negro si yo pinto con negro acá está negro activo adelante pinto en la miniatura de la máscara importante eso empiezo a como a recortar pero esto es no destructivo quiere decir que si yo traigo el color blanco adelante ahí está puedo recuperar la imagen que estaba como recortando hay algo que es totalmente importante y tenerlo en cuenta siempre a mí o sea te va a pasar a mí pasa todo el tiempo que vas y venís entre las capas y hay momentos en que por ejemplo tocas la capa está en la que quieres trabajar y tocas acá vos fíjate que si haces clic en la miniatura de la imagen te pone como una especie de recuadro blanco y si haces clic en la en la capa en la máscara te hace una como un recuadro blanco también depende en cual esté parado va a ser donde vas a estar trabajando entonces por ahí decís bueno quiero hacer una quiero pintar acá así o sea recortar y parece que en realidad te confundiste y tocas acá como hice yo recién y empezás a pintar y decís hey 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 qué pasa qué pasa bueno esto es muy común tenés que tener cuidado de esto acá control z y tenés que volver y pararte en la miniatura de la máscara de capa bien eso por un lado ahora vamos a eliminar la máscara de capa ojo con esto mira digamos que vos tenés pintado que decís bueno no me sirve esto quiero eliminar tradicionalmente uno agarra la máscara de capa la lleva al cesto de basura pero fíjate se aplicó lo que el recorte que estaba se aplicó en la imagen esto sí es destructivo y es una lástima control z vuelvo para atrás fíjate lo que deberías hacer es eliminar esta máscara de dos formas distintas número uno clic derecho y tocas eliminar máscara de capa y sólo se eliminó la máscara de capa así o la segunda opción es con la tecla alt apretada tocas el cesto de basura con la miniatura de la máscara de capa seleccionada alt ahí y eliminar la máscara de capa y su contenido y no se aplica lo que hiciste a la imagen bien eso es importantísimo porque si no vas a perder el contenido de la imagen original bueno te dije que con un clic se activa la máscara de capas y control z vuelvo pero con el alt y clic acá también activa la máscara de capa pero de forma invertida es decir con color negro y el color negro sella es decir no deja ver así que acá la inversa con el color blanco de frente empiezo a pintar y empezó a revelar parte de la imagen ten en cuenta que las propiedades del pincel también influyen o sea la cantidad de opacidad o de flujo así que empieza a dejar ver con un poco más de transparencia así que cuidado con eso bueno voy a eliminar esta máscara ahí con alt y clic acá o arrastro o clic derecho acá y aplicar o eliminar aplicar se aplica lo que hiciste a la imagen mira como hicimos antes y si no eliminar y chao se va si sino arrastro también con alt apretado y se elimina la máscara de capa eso es todo amigos eso es todo con respecto a lo que es máscara de capa para activarlas usarlas y demás un consejo más fíjate esto que también es importante ahí tengo la máscara de capa activada y fíjate esto cuando yo toco la miniatura de la imagen acá mi paleta de colores cambia para qué voy a poner que sea más evidente a esta rojo y naranja así rojo naranja pero cuando toco la miniatura de la máscara de capa está como blanco y negro esto que quiere decir que las máscaras solamente funciona blanco negro y grises fíjate esto vengo acá activo un color gris el gris funcionaría como si fuera una especie de traslucidez si fíjate voy a cambiarlo un poquito más clarito ahí y funcionaría como si fuera traslucido si o con transparencia así que bueno si toco no sé si lo dije esto pero con la tecla alt y clic dentro de la miniatura la máscara entro dentro de la máscara y puedo ver lo que estoy haciendo o de hecho puedo seguir pintando acá no tiene mucho sentido porque bueno para esto no pero para ajustar las las máscaras si tiene muchísimo sentido ya lo vamos a ver y con con un clic de vuelta alt y clic en la miniatura o un clic acá en la miniatura de la imagen salís del modo máscara si ahí estoy dentro del modo máscara ahí fuera del modo máscara porque es importante esto porque esto se puede ajustar de muchas formas distintas y es súper súper útil pero paso a paso muy bien fíjate de vuelta que está cambiando acá los colores sí y acá lo mismo fíjate tengo color un color gris y un color negro digamos que este color va a ser un poco más ahí oscurito ahí y decís bueno tengo que pintar acá pero pasa siempre que los colores quedan seteados como la última vez que lo usaste así que con la tecla de o con estos cuadraditos que están acá se activan los colores por defecto eso es bastante bastante importante voy a eliminar esto y ahí está bueno ahora sí con respecto a lo que es máscara de capa eso creo yo lo más importante vamos a verlo con el montaje ahora más adelante cómo se usa bien el resto de las herramientas y por último también podría decirte que lo que es máscara de capa puedes encontrar las herramientas acá capa máscara de capa y acá tenés algunas opciones y es como la misma pero desde acá es más tenés eliminar aplicar habilitar desenlazar al desenlazar claro mira casi me olvido cuando vos activas una máscara de capa tenés este ganchito de ahí que en realidad el ganchito lo que hace es que si yo muevo la imagen también se mueve la máscara fíjate voy a pintar acá ahí de hacer un una mini pincelada y si yo muevo la imagen también se mueve la máscara voy a tocar control z pero si yo desenlazo ahí y muevo en este caso depende lo que yo elijo en este caso la imagen la máscara se queda quieta y al contrario puedo mover la máscara ahí y reposicionarla donde yo quiero es más transformarla lo que se me ocurra a mí así que y el enlazar siempre está ahí haces clic ahí y aparece o desaparece lo mismo como te dije está acá deshabilitar desenlazar hay el deshabilitar el deshabilitar lo haces con el shift y clic acá que es como para eliminar momentáneamente la máscara de capa y esto es importante porque por ahí quieres ver cuál es la aplicación o sea dónde estuviste trabajando con la máscara por ejemplo cómo ver cómo queda antes o después que sé yo la verdad tiene muchos muchos usos distintos lo mismo estaba acá máscara de capa habilitar desenlazar si es prácticamente todo lo mismo tenés la opción de hacerlo desde acá desde este ahí para que me paro primero en la capa que quiero trabajar eso es importante también y ahora sí ahora me habita esto acá están todas las opciones posibles y si no como yo te decía con las teclas shift con alt y todo lo demás si vamos a eliminar a estas eliminó la máscara de capa y ya está eso son realmente las las opciones más importantes con respecto a máscara de capa ahora te muestro todas las que pueden existir bien acá dentro de este grupo están todas las que existen y puede que haya más y la verdad que siempre me pueden pasar seguro voy a abrirla y acá tenemos mira texto acá tenemos un texto y los textos sabes que pueden dar máscaras haces clic acá y tiene máscara y que hago simplemente pinto y fíjate cómo desaparece igual que la imagen que la imagen que está ahí mira voy a crear rápidamente un fondo a esta medio chillón vamos a ponerle fondo un fondo blanco está más fácil listo y esto bueno nada con la máscara así puedes usarlo también si con un texto bien formas acá tengo una forma también la forma vamos a ponerle un color en color que se vea más porque la verdad que a ver hay un rojo ahora si las formas también pueden tener máscaras fíjate ahí la forma tiene una máscara y de vuelta con el pincel voy ahí y pinto sobre la forma y exactamente lo mismo los objetos inteligentes también tienen máscaras tienen dos tipos de máscaras tenés máscara para el objeto inteligente y para los filtros sí pero ahora no me meto con eso y acá exactamente lo mismo después tenés los ajustes para el ajuste voy a necesitar esto el ajuste acá a un ajuste como de de curva y fíjate en la capa de ajuste si yo pinto me empieza a dejar ver lo que estaba atrás sí y listo capa de ajustes o todas las capas que están acá de ajustes también se pueden usar capa 3d la capa 3d también pueden tener máscaras increíble no por eso te digo que lo más importante y capa de vídeo este icono es de vídeo también puede tener máscara espectacular mira ahora si puede hacer algún mamarracho así listo y por último las carpetas o los grupos también pueden tener máscara está tratando o sea esto es una realmente una locura porque como te dije creo que la herramienta más importante que tiene photoshop son las máscaras así que importante aprender a usarlas bueno muy bien vamos a eliminar todo esto vamos a dejarlo y que no moleste este sí lo voy a sacar y vamos ahora si lo prometido es deuda vamos a trabajar vamos a crear lo que es el montaje de la cara invertida para que te lo quiero mostrar por acá ahí está la cara invertida sí que como puedes ver tranquilamente esto es está con máscaras tiene máscaras un poquito de capa de ajustes y un poquito tal vez de lo que es tampón de clonar así que vamos a ello bueno muy bien para este caso vamos a invertir la imagen está vamos a ir a edición vamos a ir a transformar y invertir vertical ahí está y ahora de vuelta a edición transformar y horizontal para que quede así como que de este lado bien bueno el zoom lo tengo un poco raro el día de hoy tengo algunos detallitos mira esto que está acá de paso vemos una herramienta más vamos a tocar la tela jota jota dije y la jota nos activa lo que es el parche o también nos activa lo que es la herramienta de reemplazo que es el pincel corrector que el pincel corrector básicamente toma una muestra por acá ahí está bueno no hace falta con un clic solamente me toma algo parecido alrededor y ya reemplaza ese pedacito y listo el otro si el otro necesita una referencia para poder hacer una buena copia y bueno listo por un lado tenemos acá miren vamos a dejar este abierto así si que necesitamos hacer necesitamos este pedazo de la cara darlo vuelta o sea tenemos una imagen que es hacia abajo y otra imagen que es hacia arriba entonces lo que vamos a hacer es justamente eso vamos a hacer una copia de esto control j para duplicar la imagen y esta hora la vamos a dar vuelta edición transformar y en vertical ahí está la vamos a reposicionar por acá y voy a dejar la opacidad porque necesito ver más o menos dónde va a estar a ver creo que por acá creo que por acá esto ya muchachos es es como yo pienso siempre como a ojo no a ver vamos a bajar más la opacidad bueno vamos a dejar la cara ahí y yo creo que por ahí por ahí tal vez podría andar tal vez debería rotarla me parece para que coincida la parte de abajo y la parte de arriba creo que ahí puede andar para mí para mí ahí puede andar el enter y ahí se empieza a dejar ver bueno muy bien pero mucho por hacer así que vamos a crear una máscara podría ser invertida en este caso si vamos a hacerla invertida con alt y clic acá como dijimos y ahora con la tecla B o brush pincel vamos a pintar con color blanco negro sobre negro no sirve así que blanco sobre negro si tenemos bastante opacidad vamos a subirla de vuelta acá y vamos a tratar de volver y recuperar parte de la 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 imagen como se dan cuenta no tiene tal vez tanta ciencia la mayor ciencia creo yo es hacer una buena selección de los elementos de los colores tal vez de los recortes bien vamos a volver y ahora tengo que concentrar así que bueno vamos a ver cómo nos va a quedar esto si quieren descanto mientras tanto o dejen el video silenciado porque voy a hablar bastantes pavadas porque en estos momentos hay que concentrarse muchísimo es difícil la verdad que hacer un video así y creativo por decirlo de alguna forma y tratar de explicarlo no si yo creo que si bueno a ver vamos a ver acá tenemos imagen de fondo que se deja ver así que no 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 bueno muy bien acá tenemos como la base la base está si a ver ahí estaría como la base ahora empieza el análisis bueno la parte de arriba tiene que ser la barba y la parte de abajo debería ser como el pelo de la cabeza en teoría así que vamos a rotar un poquito más esta imagen porque lo que yo quiero es que pareja que está entrando así y esto va a venir desde acá bueno lo que está acá abajo vamos a eliminarlo lo más que podamos y la boca necesito que quede como por ahí bien vamos a reacomodar que siga como lo que sería la frente en parte ahí está a ver ahí tal vez ahí un poco más rotado para mí ahí puede para mí ahí puede llegar a andar bien vamos a ver acá arriba ahí bien vamos a con el pincel un poco más chico más difuso y menos opacidad vamos a intentar hacer que se fusione la parte de los cabellos por ahí ahí está pero acá tenemos la nariz gran problema bueno acá empieza la magia con el tampón de clonar vamos a ver qué podemos hacer esta parte de arriba eliminada ahí está esta parte de acá yo toco la x todo el tiempo chicos así que si olvido decírselo discúlpenme bien 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 bueno vamos a reposicionar la cara otra vez ahí de hecho me gustaría sabes que en esta que que parte de la ceja sea como ese pedazo como de la de la boca me parece a mí a ver si tiene sentido y se me va mucho la cara debería agrandarla pero voy a dejarla ahí si no vamos a dejarla ahí no 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 nos pongamos creativos ahora listo y acá abajo vamos a intentar hacer un poco como lo mismo a ver hay que se fusione hay que se fusione un poco más también vamos a bajar la opacidad siempre es bueno trabajar con poca opacidad en estos casos a ver bien esta barba mi barba es roja tengo que admitirlo muchos me preguntan si me la tiño no no me la tiño me parece una tontería tenerme la barba por lo menos por ahora ahí está ahí está bueno esto lo voy a tener que reutilizar estoy bastante seguro de eso esta parte no va ahí está bueno vamos a dejarlo por así así por ahora esta parte vamos a eliminarla lo más que podamos el fondo este la luz la iluminación es importante en este caso traten de hacerlo ustedes con su foto traten de hacerlo con un fondo blanco en lo posible me quedó me quedó un poco tapadita ahí está no sé qué pasó ahí listo ya en teoría esta parte más o menos estaría fíjate que acá el contraste se ve un poco vamos a a recuperar esto lo saco esto de acá bueno qué podemos hacer con esta parte ay mamma mia bueno deberíamos tener acá como digamos piel lo ideal bueno vamos acá es lo importante mira con alt y clic acá como te decía entro y salgo de la imagen y con shift y clic acá puedo ver parte de mi imagen bien esta parte de mi imagen me sirve a mí así que vamos a intentar recuperar parte de esta imagen con con blanco a ver bien ahí ahí va ahí va y esta parte tratemos de recuperar un poquito ahí está ahí está pero acá tengo el problema porque tengo la boca ahí claro entonces vamos a tratar de negociar cómo vamos a negociar y bueno esta parte de acá arriba vamos a hacer una máscara perdón una capa nueva y con el tampón de clonar o la S acá está que es como un pincel también vamos a tratar de copiar esto debería llegar hasta uy hasta por acá mira tengo pasiva 100 flujo 100 bien y esto es importante que que va a mostrar va a mostrar la capa actual y la inferior en este caso sí porque sería la de acá para abajo así que voy a tomar esta zona de acá y voy a tratar de no más abajo ahora ahí ahí puede ser sí ahí ahí lo muestro por acá ahora acá no acá ahí puede andar no es mucho es mucho vamos a bajar la opacidad ahí está me gustaría remuestrar desde acá para que quede como que ahí ahí como que están haciendo desde ahí ahí y desde acá están haciendo desde ahí bien ahí me gusta más y acá como están haciendo desde ahí también a ver ahí puede ser y acá tomo esta punta con alt y clic tomo esta muestra de ahí achico un poquito y trato de simular como que están haciendo desde ahí el cabello entonces como que como que claro nace de algún lugar no no sale de la nada bueno tengo pasiva 25 ojo con eso esta parte perdón si cuelgo un poco pero pero bueno es así viste bien bien yo creo que ahí más o menos va si trato de rellenar menos dureza porque estoy notando el trazo ahí me gusta esta zona de acá como nace ahí está bueno puede quedar puede quedar para mí a ver puede quedar ah mira tengo acá una zona que está bastante buena a ver vamos a intentar recuperar ahora en este en esta imagen parte con negro tengo parte real de pelo acá que tal vez me sirva bien me sirve un poco y este lo voy a enmascarar y voy a tratar de borrarlo pero sin perder el original así lo voy como funcionando bien ahí ahí puede andar eh ojo a ver borrar un poquito recupero de vuelta este bien fíjate que vamos a borrar por acá acá se me fue bastante esto lo tengo que sacar bien yo creo que ahí puede llegar a andar y acá y acá vamos a volver y tomar con el tampón de clonar esta zona un poco más grande esta zona ahí y más opacidad bien que tome de acá a ver de acá a ver de acá a bien me está no estoy viendo por esto está justo justo tenía justo acá está más máscara a ver ahí voy a eliminar esta montañamente a ver ahí es una batalla esto es una batalla bueno más o menos está bien no pero no me gusta no me gusta que tiene que borrarlo esto que macana che no importa a ver si saco la máscara momentáneamente bien no hice mucho bueno vamos a eliminar todo total eliminamos todo wow chau y lo hacemos de vuelta y esto lo sacamos chau vamos a hacer de vuelta con el tampón el tampón de clonar a ver ahí eso yo quería ahí como que parezca que sale de ahí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahí me gusta mucho más bueno me gusta mucho más no significa que esté ideal pero está para mí por lo menos bastante más correcto a ver bien y si esto lo lo roto un poquito de vuelta como para que encastre no ahí va a andar bien ahí va a andar bien no le quiero toquetear mucho más que salga desde ahí no está mal que salga desde ahí tal vez podría corregirlo un poquito a ver vamos a taparlo con no con blanco bien 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 vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí porque acá ya me parece la imagen original no quiero ahí está yo creo que ahí 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 puede llegar a andar tal vez acá vamos a hacer una cosa vamos a sobrar un pedacito de acá y vamos a repintar en una nueva me gustaría como como algo así ves como que está saliendo ahí ahí está algo así algo así a ver no sí yo creo que sí a ver de acá a ver cómo funciona sí 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 ahí va queriendo para mí para mí ahí va y esta zona de acá está como bastante más oscurita así que voy a volver acá y voy a ponerlo un poquito más clarito tal vez esta zona de acá esta zona de acá a ver a ver ahí sí creo que ahí funciona mejor esta de acá sí sí esta de acá sí un poco más de opacidad a ver en esta capa bien ahí puede ahí puede llegar a andar eso me convence un poco más listo para mí ahí la parte de arriba ya estaría funcionando tengo una zona de acá un poco más a ver oscura vamos a tratar de esta zona oscura me está molestando un poco estos son los detalles que yo les digo la verdad que ay lo que tiene photoshop conmigo por lo menos yo con photoshop es que no puedo ver ese tipo de detalles tontos no los puedo dejar pasar bueno y ahora sí se pone un poco complicado esto para que voy a guardar control s porque acá tenemos la barba más bien rojiza y el pelo más bien negro bueno qué necesito hacer primero necesito copiar un pedazo de este pelo así que voy a copiarlo con alguna herramienta bastante más fácil por ejemplo la pluma si no sabes cómo usar la pluma tenés un vídeo en el canal para aprender a usarla voy a hacer una mini selección así bastante sencilla tuki 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 ahí está vamos a hacer la selección uy vamos a hacer la selección ah acá estaba no había el cuadrado listo ok y voy a control j de esta imagen o sea a partir de la selección lo que hice fue eh eh duplicarla y esto lo voy a reposicionar como por acá a ver vamos a control t a ver ahí puede andar sí para mí ahí ahí puede andar mira qué chulo bueno perfecto el fondo funciona bien porque no hay como diferencia de color y acá máscara de vuelta vamos a acercarnos un poquito voy con negro a borrar esta parte de acá bueno acá ya se me está yendo bastante bajemos la opacidad ahí está bueno el resto lo rellenamos con sabes con qué no si lo sabes muy bien con qué vamos a tratar de que parezca la continuación ahí está listo vamos a dejarlo esto vamos a dejarlo así y en una capa nueva vamos a usar nuestro amigo tampón de clonar o la tecla S vamos a tomar esta zona de acá vamos a tomar por acá así tuki 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 listo listo para mí está sobrado esto listo excelente esta zona de acá a ver bien esta zona de acá se puede reaprovechar mucho todavía así que con la tecla B voy a bajar la opacidad o sea B de brush bajo un poco la opacidad para tratar de recuperar parte de esta zona de la como se dice bueno de la frente del costado no me sale ahora y del cachetito acá bien y ya estaría ya creo que estaría estaría bueno ahora vamos a lo siguiente necesito esta zona de acá cambiarle el color y también a esto que es parte de la barba entonces esto y esto vamos a ponerlos más o menos juntos ahí está esto y estas dos necesitan ser cambiadas de color así que para hacerlo de una sola vez voy a déjame pensar ya sé voy a seleccionar las dos voy a agruparlas con la carpetita esta y a esto le voy a generar una capa de ajuste de curvas y que la capa de curvas se aplique solamente a la carpetita así que toco acá si quieres saber cómo se usa bien el tema de lo que es hacer un efecto a una sola capa también hay un vídeo en el canal lo vas a poder encontrar pero básicamente es esto esta capa de ajuste se va a ajustar solamente al grupo este que es esta barba clonada y y la parte mía de la cara de abajo bien vamos a ajustar primero doble clic acá la oscuridad de la barba que más o menos se parezca a la otra bien voy a trabajar con el canal rojo más o menos ahí ahí puedo andar el canal verde no, no me sirve el canal verde el canal azul sí a ver creo que ahí no, ahí ya me estoy yendo es como más rojiza bien es como más rojiza a ver es como entre rojiza y azulada creo que ahí ahí puede llegar a andar bueno el problema de esto es de vuelta que se aplica sobre toda la imagen así que en la máscara lo que vamos a hacer es mis amigos pintar lo que queremos recuperar o lo que queremos dejar mira vamos a hacer más fácil esto vamos a pintar todo de negro bueno o así mira alt y clic en la miniatura de la máscara y la borramos y ahora alt y clic en la miniatura de acá de la máscara y la creamos invertida entonces ahora sí hacemos la inversa dejamos que queremos que se vea esto solamente esta zona de acá vamos a bajar la cantidad de opacidad porque se empieza a ver el cachete acá ahí bajo la opacidad también un poco más acá acá ahí total la transición no está mal que sea y acá fíjate todavía se puede seguir viendo y este este pelo tal vez lo podría mostrar un poco más para acá bien tengo una idea ahora tengo una gran 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 idea vamos a hacer una fusión bien creo que creo que ahí andaría tal vez un poquito de en rgb el canal lo que es rgb bajamos un poquito a ver tal vez por ahí tal vez sí tal vez por ahí sí listo y ahora vamos a darle algunos toques esto lo dejamos ahí una máscara una capa nueva y acá vamos a tomar de referencia este punto con alt y click con el tampón de clonar y vamos a hacer una especie de transición a ver por acá también ahí mira empezamos a a reutilizar parte de la imagen a ver a ver como este este pedazo de acá ahí este pedazo de acá ahí este pedazo de acá como por ahí este pedazo de acá por ahí a ver este pedazo de acá a me toma bien vamos a usar una máscara ahora y volvemos con la tecla B menos opacidad con el negro una transición de acá a acá ahí está fíjate ahora sí ahí va mira lo que es esto solo eso pinté bien bien yo creo que ahí ahí podría llegar como que a andar me parece a mí el resto amigos son detalles que le pueden meter ustedes yo les estoy mostrando más o menos el cómo que realmente es así ni más ni menos podría tomar parte de este pelo de acá y meterlo acá adentro o al revés si esto ya queda en ustedes pero la base es esta si los sigo haciendo va a mostrar una hora yo creo que la idea ya se entendió si acá este pedazo de ahí también esto es lo que yo les digo que me pone como loco bien yo lo que debería hacer ahora es mira esto ya son detalles que me pongo como loco y obviamente le digo amigos mientras tanto que se suscriban ustedes saben la importancia de la suscripción porque me estimula un montón a seguir creando contenido de este estilo vamos a llevarlo acá bien arriba de este estilo para ustedes que sean los maestros galácticos del photoshop y bueno y sean los mejores creando lo que se les ocurra si ahí está listo yo creo que hasta ahí podría andar bien lo que podemos hacer ahora para finalizar es crear una capa de color uniforme y ponerle tal vez un color medio azulado como hice yo y vamos a buscar por ahí un eh luz suave y bajamos la opacidad ahí está como que tiña todo de un color y listo si quieren podemos no si quieren podemos lo que podemos hacer es ponerle un un filtro como de enfoque eh que lo podría hacer lo podría hacer y lo voy a hacer lo voy a hacer mientras tanto les cuento algo eh nada suscríbanse ya saben control a selecciono todo edición copiar combinado edición pegar y hace una copia de todas las capas juntas en una capa nueva esto lo vamos a vamos a ir a imagen ajustes eh acá desaturar todo imagen ajustes bueno yo esto lo hago automático mira control shift hace como un ajuste automático y ahora vamos a ir a filtro otro paso alto ahí en un en un radio de un pixel ok y esto vamos a cambiarlo a lineal tal vez fíjate que enfoco un montón más y le bajo la opacidad y acá vuelvo a activar este yo les recomiendo bueno en mi caso acá este pedazo de barba me queda un poco como como comido así que nada acá es trabajar a partir de fíjate acá está como acá acá está como el tema que podemos mejorarlo por la transición si pero esto ya quedan ustedes y la imagen que gusten así que yo lo voy a dejar así lo voy a dejar así porque me convence y me gusta si me gusta me parece que está está correcto y es la idea y si quieren por último porque acá nunca terminamos siempre hay una cosa más eh bueno acá me figuran un montón de herramientas pero con la tecla C que es de la mesa de trabajo esto lo podemos como reposicionar si miren si yo lo roto me permite como reencuadrarlo lo podría reencuadrar ahí para que quede como más derecho enter si señor ah porque ah claro porque está reencuadrando la para ver si cancelo está reencuadrando la la capa de video esto vamos a tirarlo a la basura porque nos va a armar semejante bolonki listo ahora sí con la tecla C vamos a reencuadrar ahí reencuadro mejor más paradita lo que es la la imagen y mucho mejor si así que bueno si ustedes no tienen barba va a ser más fácil así que no se preocupen por eso yo acá podría estar un rato más con el tema del pelo ustedes me conocen podría estar mucho más tiempo y seguro que sí pero no es lo importante lo importante es el concepto de las máscaras así que amigos espero que les haya quedado claro espero que se suscriban leen like compartan y sean los maestros de la máscara creo yo que este es el vídeo más importante de máscaras que 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 nada que tienen que saber para poder usar bien bien este programa así que ya lo saben si les gusta se suscriben me canso de decirlo y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau y gracias por ver adiós no no no